Angelidad Lo haces volar a mi imaginación Puedes hacer conmigo lo que quieras pero por favor Anda, llámame y méteme en tu cuerpo Quédeme, prográmame en tu mente Déjate, no pienses más y abrázame Por eso anda, llámame y métete en mi cuerpo Quédeme, prográmame en tu mente Déjate, no pienses más y abrázame Quédeme Hey, estás castigadoramente atractiva Tú y tu perfume no lo puedo olvidar Haces que mi alma se me inflame y que quede a punto de estallar Asimilando todo lo que me has dado Y meditando que nos puede pasar Yo creo que el mundo es un lugar perfecto si conmigo estás Por eso anda, llámame y métete en mi cuerpo Quédeme, prográmame en tu mente Déjate, no pienses más y abrázame Por eso anda, llámame y métete en mi cuerpo Quédeme, prográmame en tu mente Déjate, no pienses más y abrázame Ah, llámame Déjate, no pienses más y abrázame Déjate, no pienses más y abrázame Déjate Déjate Anda, llámame y métete en mi cuerpo, lléreme, programame en tu mente, déjate, no pienses más y abrázame. ¡Gracias!